Pero bueno, lo voy a contar porque sí, porque es mi vida y porque, bueno, pues también vosotros sois parte de mi vida Y es lo que... y es lo que hay, ¿vale? No lo digo realmente con tanta tristeza, ¿vale? Porque... Porque es la vida, la vida es así, ¿no? Pero, bueno, quiero que simplemente sepáis que, bueno, mi pobre abuelita, pues está mal Ya está encamada, no... Ha tenido un problema de una infección y tal y... La pobre está mal, ¿vale? Y... Estamos un poco jodidos en casa porque, claro, imaginaos lo que es tener una persona de 99 años Que ya no se puede levantar por sí misma Que tiene que tener una persona allí ayudando mientras mis padres están trabajando Y que está mal realmente por la vejez Acabo de hablar ahora con ella hace un par de horas Y... Y está mal, le duele todo La vida Es la vida La vida es así Y... Y esto no os lo digo para daros pena porque pena ninguna Yo estoy genial Me duele mucho eso Pero estoy bien O sea, yo lo entiendo porque llevo conviviendo con ella muchos años Y porque estuve con ella la semana pasada y sé Que está mal O sea, es algo que tenía que pasar Y yo lo estoy intentando afrontar mentalmente Y estoy bien dentro de lo que cabe Dentro de lo que podría estar Pero... No lo digo para... Ni mucho menos daros pena ni nada Lo digo para que aprovechéis ahora Cerréis el directo si es necesario O lo dejéis ahí parado Y aprovechéis para llamar a vuestra familia A vuestros abuelos y abuelas Si hace tiempo que no habláis con ellos Le digáis lo mucho que los queréis Aprovechéis para... Si es necesario ir hasta allí a verlos A donde estén En un centro, en casa Viajar al pueblo de al lado si está cerca Y ir a verlos Y aprovechéis para hacer una escapada Es un muy buen momento el fin de semana Sobre todo como mínimo para hacer una llamada Que no cuesta nada, son cinco minutos Muteáis el directo y hacéis la llamada Y... Para ellos seguramente seáis Lo más importante Si no sois lo más importante Seguramente estéis muy cerca de serlo Y... Nunca es un mal momento Para hacerlo De verdad, os lo recomiendo Encarecidamente Que... Hagáis una llamada No cuesta nada Y seguro que... Su día mejora Y sus... Su semana mejora mucho Gracias a haber hablado con vosotros Porque generalmente Los nietos y las nietas Somos... Personas muy importantes Para nuestros mayores ¿Vale? Simplemente os lo digo como eso Mi abuela está... Mal la pobre Pero... Yo tengo esperanza Porque se... Acabe por recuperar Ojalá sí Ha pasado por cosas muy malas Desde que... Ha superado la... Los 90 años Y... Y siempre ha aguantado Siempre ha aguantado Así que yo confío Gracias a todos